buenas desde casa os voy a presentar un gemelar nuevo de jane y a mí particularmente me ha gustado bastante pero bastante estéticamente es bastante bonito las sillas son muy grandes tanto ancho como largo tiene una ventilación aquí un pf para los rados del sol las terminaciones en cuero son bastante buenas se le enfunda para poder meterlo en la lavadora los voy a poner un capazo el capazo es un capazo bonito que no es el típico capazo blando feo la capota es bonita o puesta al ahorro del sol y una cuña un capazo que está bastante bien pone aquí dentro y me gustan dos cosas el precio y otra de ellas es plegado el gemelar lo que es gemelar solamente sale vale 399 euros y cada capazo vale 99 pues estamos hablando de 597 euros y el plegado un plegado muy bueno y se queda bastante bastante espeso hemos comprobado meditar con lo que tenemos nosotros aquí en tienda con el y siendo más grande es más pequeño bueno aquí tenéis si tenéis gemelos vuestros gemelar y y